Muy hermoso a pesar del tiempo y todo y ver tanta gente esperando y acompañando para nosotros es un orgullo y una responsabilidad enorme poder festejar estos primeros 90 años de la ciudad de Verá y por supuesto celebrando la independencia de nuestra patria. Nosotros a pesar de todo lo que vemos que está sucediendo en el país, sobre todo lo económico, seguimos pensando de que hay que seguir para adelante trabajando juntos en este proyecto misionerista que hemos encarado en nuestra provincia y a pesar de todas las dificultades tenemos mucha esperanza y mucha fe en nuestra gente, confiamos muchísimo en el misionero. Es un día muy especial, un día que se conmemora los 90 años también de la localidad de Verá, una ciudad pujante, un crisol de razas, pero sobre todas las cosas en este marco que es el marco del día de la independencia de la Argentina, yo creo que tiene todos los condimentos necesarios para recordar y para aún más sentar las bases de nuestro patriotismo y fundamentalmente también en nuestra provincia de nuestro misionerismo. Eso para nosotros es muy importante, por eso hoy es un día muy especial de reafirmar nuestros principios y de reafirmar nuestro compromiso con otra gente.